Estamos ya en la oficina del senador Camau Espínola. Antes que nada agradecerle por la experiencia de atendernos aquí en su oficina. Sabemos que viene una agenda muy atareada, así que buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Gracias, bienvenido. Cuéntenos un poco de estas actividades que vienes hablando. Como decíamos, viene una agenda atareada, estuvo bien hace días nada más de recorrer el interior, ¿no? Sí, estuve recorriendo la costa del Uruguay. Estuvimos en San Carlos, en Dievi, en todo lo que es Virasoro, Santo Tomé, Paso de los Libres. La verdad que para mí es importante volver a tener el contacto directo con la gente, volver a tener contacto con sectores de la producción. En Dievi estuvimos con sectores que para nosotros, para esa región es importante, la zona yerbatera. Ahora estuvimos reunidos con zonas también y referente de lo que es el sector forestal, con aserraderos. La verdad que, con los intendentes, por supuesto, en obras que se están desarrollando. La campaña electoral para mí es importante. Nosotros estamos yendo a pedir a los correntinos el voto, por supuesto, que nos acompañen en estas elecciones. Pero también es importante en esta etapa donde, indudablemente, va a venir un proceso de la reconstrucción de la Argentina. Venimos de una pandemia, venimos de toda la coyuntura, que sabemos que nos afecta a todos. Y que tenemos que pensar en esta etapa, de manera inteligente, cómo logramos que aquellos proyectos, aquellas leyes, todo lo que el Gobierno Nacional viene generando, Corrientes, pueda tener una participación y beneficios que nos permita crecer de manera rápida y recuperar nuestras economías. ¿Es decir, en la post-pandemia vamos a vivir a través de la gestión? La pandemia tiene que venir, indudablemente, decisiones que se van a tomar del Gobierno, decisiones que se tendrá que tomar del Gobierno provincial también, y el trabajo en conjunto con los intendentes y con los sectores de la producción. Generación de trabajo genuino. Por ejemplo, una medida que para mí es buena y que va a tener ya efecto en esta etapa, en Corrientes, me pasó en Virasoro, un hombre que estaba ahí sin saber, se acercó, nos habló y nos consultó. Y fíjate que ya tenía el otro día el decreto que permite que aquellos que cosechan, esos famosos que hacen como trabajadores golondrinas, digamos que van, cosechan, pero siempre tienen un espacio que no saben si van a tener trabajo o no, o que como dura poco el proceso de cosecha, no los contratan y son trabajos negros y no tienen todos los beneficios que deben tener y la protección como trabajadores. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional? El presidente sacó el decreto, el DNU, donde aquellos trabajadores que durante el periodo de ese estén trabajando tienen que estar en blanco y no van a perder todos los derechos que del Estado tienen. Y eso va a generar trabajo genuino, trabajo en blanco, reinsertar a sectores que hoy necesitamos, los planes sociales, hacia el trabajo genuino. Y de esta misma manera se viene firmando con muchos sectores de la producción, sectores que son importantes de la economía para reforzar aquellos sectores vulnerables y también beneficios impositivos, beneficios que seguramente iremos debatiendo y buscando los mecanismos de la recuperación rápida de la economía a través de la inversión también del sector privado. Corriente es una provincia, si hablamos de la producción de la provincia, es una provincia muy agroindustrial, fuerte en la industria. ¿Esto también tiene que ver con su reunión con el Ministro Nacional de Agricultura, Julián Domínguez? Corriente es una provincia que produce materia prima, no es agroindustrial todavía. Tiene algunas industrias, pero tenemos mucho para desarrollar y fortalecer. Sí, mi reunión con el Ministro es sobre el proyecto de ley que había presentado con el Presidente, que el Presidente lo impulsa y que tiene que ver con la Argentina. La Argentina tiene que definir qué tipo, qué rumbo le vamos a dar, si es productora de materia prima y exportamos sin valor agregado o fortalecemos lo agroindustrial o lo industrio forestal, digamos, que es también para nosotros muy importante. Y esa reunión es hablar conceptualmente también de otras miradas del sector productivo de nuestra región. Yo soy alguien que siempre lo hablé, lo hablé en cada una de mis campañas a gobernador y sigo sosteniendo que, por ejemplo, la construcción de casas de madera para nosotros sería potenciar a ese sector industrial de la madera, que nosotros tenemos la materia prima y tenemos que seguir buscando otras salidas. Y así pensar y buscar todos los mecanismos que permitan que Corriente se desarrolle agroindustrial, pero con potencial a lo que hoy nosotros podemos generar, y en el mismo sentido a la Argentina. Y también, cuando hablamos de leyes, que tengan una mirada regional de nuestras características, porque muchas decisiones a veces se tomaban, y yo veo hoy una mirada federal de nuestro presidente que busca y que permite ampliar y decir, bueno, si hay una ley que aporta o mira hacia el centro de Argentina, incluyemos cosas que permita al norte, al noreste, al norte grande, tener los mismos beneficios para que podamos reactivar y podamos ser parte del crecimiento de la Argentina. A partir de su reelección, si el voto popular así lo requiere, ¿entonces trabajaría de esta manera, a través de una gestión, una articulación nación-provincia para poder salir adelante, digamos, ver este proceso de post-pandemia y crecimiento económico, no? No hay margen acá para otra cosa. Primero yo creo la política constructiva, nunca de lo destructivo, nunca de poner obstáculos. Sí, cuando veo alguna diferencia o cuando considero que hay algún tipo de proyecto que no coincide con la mirada que yo tengo, lo discuto, lo hibato, o lo pongo sobre la mesa para ver cuál es el mejor camino. Pero siempre creo de la política constructiva y corriente lo necesita. Necesitamos resolver los problemas estructurales que hace años tenemos, que los seguimos hoy teniendo y que no ha cambiado nada en los últimos años. Se hicieron obras, se planifica, pero debemos ir más rápido porque todavía la demanda sigue creciendo en vivienda, en infraestructura, en generación de trabajo, en la educación, la deserción escolar que se tiene, en los problemas estructurales que tenemos en el interior, en la salud, por ejemplo. Todo esto lo debemos resolver. Hoy tuvimos una elección, la sociedad le dio a Gustavo Valdés un fuerte acompañamiento, tiene cuatro años por delante, y estos cuatro años yo tengo, como siempre, la voluntad de buscar los mecanismos para ir resolviendo y avanzando y ganando los problemas que hasta ahora nos vinieron ganando durante muchos años. De la misma manera con las intendencias, si bien con las intendencias de nuestro sector lo venimos haciendo, yo estoy dispuesto a trabajar con otras intendencias, a aprovechar las obras de infraestructuras que hoy el gobierno está impulsando y que van a ser mucho más fuertes a partir de esta etapa post-pandemia. Y tenemos que aprovecharlo de manera inteligente. Después hay elecciones, la gente elige, la hay que respetar, pero no perdamos oportunidades de crecimiento, oportunidades de generar trabajo, vivienda, fortalecer los sectores de la producción, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, porque en definitiva las economías crecen cuando a todo le va bien y hay que generar eso en corriente, que lo necesitamos y que lo podemos hacer. Un panorama en cuanto al tema de economía a nivel país, ¿nos podría brindar, Camão, en este sentido de crecimiento que viene planteando, ¿cuál es el camino a seguir para la Argentina? El camino a la Argentina para atrás no podemos volver. Está claro que, y esto hacia la oposición a nivel nacional, que hoy solo pide el voto para tener más legisladores, para obstaculizar al gobierno y no dice qué vamos a hacer. Está claro que volver al modelo que ellos gobernaron, donde la Argentina se endeudó, donde prometieron lluvias de inversiones, donde prometieron pago y sacero, no existe y no podemos volver y fracasó. Entonces, el modelo de Argentina que necesitamos, de esto que hablábamos, producción y desarrollo que hoy lo están encabezando. ¿Qué pasó? Asumió Alberto Fernández y vino la pandemia. Lógico que tuvo que tomar decisiones, tuvo que invertir, tuvo que emitir, tuvo que generar una Argentina o atender a la gran problemática que era la pandemia. Bueno, pasada la pandemia, hoy empieza el proceso de reactivación y de medidas que muchos de los programas y las decisiones que se están tomando se venían analizando desde antes. ¿Qué argentinos necesitamos? Un camino de unidad, unidad, de una oposición razonable, que nos sentemos a una mesa y encontremos el camino a la Argentina, por lo menos en 5 o 6 puntos, que permita el crecimiento y la recuperación, que está también atado a la negociación de la deuda del fondo, deuda que la tomaron en el gobierno anterior, y que esa negociación va a ser fundamental para tener flexibilidad en la recuperación más rápida de la Argentina. No podemos estar ahogados con una deuda que no nos permita levantar o tomar aire para poder volver a arrancar y nadar y salir adelante. Entonces, espero que haya una oposición razonable. Lo vengo diciendo, que este relato solamente sea para las elecciones, tratando de que ellos buscan contener a un sector electoral de ellos y tienen miedo a que se les escape. Entonces, endurecen su relato, pero terminada la elección nos podamos juntar y podamos trabajar en conjunto, como yo lo hago con Gustavo Valdez, nuestra provincia, las veces que nos tenemos que juntar y que nos vamos a juntar, seguramente en el futuro, sea para resolver problemas y para trabajar en nuevos proyectos en beneficio de todos los correntinos. Camau, restan ya tres semanas para las elecciones, alrededor de tres semanas, poquito más, poquito menos tal vez. Entonces, ¿cómo sigue su agenda? Y bueno, si nos puede adelantar algo también de lo que será el cierre de campaña, ¿no? Sigue, seguimos con agenda en el interior, en Corrientes. Estamos, bueno, estos días tengo un problema, el jueves tengo sesión en Buenos Aires presencial, lo cual es muy probable que tenga que ir a Buenos Aires. Pero recorriendo el interior, hablando con los sectores de la producción, tengo una invitación a la rural, que también quiero ir, quiero ir a seguir recuperando el contacto directo con la gente, que la pandemia a todos nos alejó, que yo disfruto mucho, que a la vez eso fortalece la relación y el compromiso entre todos los sectores. ¿Me voten o no me voten? Digamos, yo no voy a estos lugares, a pesar a algunos lugares donde siento que no tienen afinidad con nuestro partido, o por ahí me acepta porque hoy, lógicamente, personalmente, uno no mezcla la política, o por lo menos yo no lo hago. Y me interesa porque quiero saber qué opinan, qué sienten, y qué tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de esos sectores. Por supuesto, los sectores más vulnerables, con una alta tensión. Y esto de volver a recuperar también permite enriquecerlo en este sentido, de saber que la Argentina, que Corrientes, post-pandemia, que lo podemos disfrutar, que hay una sensación de mayor alegría, a todos nos permite poder salir, estar, recuperar esa libertad que fue dura para todos y que necesitamos el diálogo, y el trabajo en conjunto para que rápido podamos salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.